Intensas lluvias durante todo el fin de semana, una de las localidades más afectadas es Zimbaya, en la comarca de Calatayud. Se desbordó el río Piedra, hemos visto unas imágenes desde el helicóptero de la Guardia Civil con campos y carreteras anegadas y cinco personas quedaron atrapadas en su furgoneta. Queremos hablar a esta hora con uno de los bomberos que ayudó en ese rescate, él es Alfonso Ruiz, de Bomberos de Calatayud, de la Diputación. Muy buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Bueno, después de la tempestad llega la calma, hoy más tranquilos en la comarca de Calatayud. También habéis ayudado en las labores de limpieza, pero cuéntanos cómo fue el rescate de ayer. Bueno, pues ayer nos entró un aviso al parque de Calatayud, simplemente era una caída de un árbol en la carretera que va de Zimbaya al de Huela. Y un poco antes de llegar al municipio, pues nos entró otro con la información de que había sido arrastrada una furgoneta con cinco personas en su interior. Claro, la prioridad cambió. Nos encontramos con una carretera totalmente anegada, con mucho caudal de agua, una fuerza y una velocidad bastante intensa. Y bueno, el primer problema que nos encontramos fue que nosotros tuvimos que dejar un vehículo que llevábamos, pero un furgón ya en zona segura, porque ese furgón no podía circular con la cantidad de agua que llevaba la calzada. Y luego ya nos encontramos el árbol caído, que era el segundo obstáculo. Activamos a los compañeros del parque de Aroca para que ellos entrasen en sentido contrario, por al de Huela, a ver si encontrábamos uno por cada sentido el vehículo. Teníamos un hándicap también, aparte de todo lo que era el agua, el árbol caído y es que las comunicaciones en esa zona son nulas, no tenemos ni vía radio ni telefónica, con lo cual estábamos sin cobertura. El nivel iba subiendo rápidamente, la velocidad, todo el material de arrastre, pudimos quitar un trozo de ese árbol y pasar con un vehículo ligero 4x4 que llevábamos, hasta que encontramos la furgoneta. Accedimos a ella como pudimos, nos tuvimos que agarrar por la ladera de la montaña, vimos que no había nadie en el interior, entonces la prioridad fue encontrar a las personas. Buscarlas, a ver dónde estaban, si estaban en el lugar seguro o dónde las podíamos encontrar. La suerte fue que poniendo las sirenas del vehículo, una señora apareció al otro lado de la carretera, haciéndonos indicaciones, pudimos acceder a ellos, vimos que estaban los cinco ocupantes, estaban perfectamente, estaban nerviosos, pero bueno, físicamente estaba todo correcto, con lo cual la prioridad del daño físico la teníamos controlada y ahora la segunda fase del rescate era la evacuación. Por medios terrestres, por el lado nuestro de Zimbaya, donde habíamos accedido nosotros, era imposible, porque había subido el caudal y todo el tema de arrastre de troncos y demás hacía muy peligroso el acceso por vehículo rodado, aparte de que no se veía la carretera, no se veía nada, no sabíamos por dónde íbamos, con lo cual esperamos un poco a los compañeros de La Roca que accediesen por Aldevuela y nos comunicaron, nos comunicaron porque yo me tuve que subir a un monte para poder tener cobertura, por lo menos vía radio, aunque luego también por suerte pude tener vía telefónica y me comunicaron que para ellos era inviable también llegar a la zona donde estábamos nosotros, puesto que también el caudal era muy grande, aunque llevan un vehículo, un camión todoterreno, que es un camión que se utiliza en los incendios forestales, que tiene mucha capacidad de evadeo, que es muy alto, tiene tracción 4x4 permanente, pero el problema que teníamos es que no se veía la carretera, son carreteras muy estrechas, no están señalizadas, con lo cual había un riesgo inminente de la posibilidad de que el camión se saliese de la carretera y provocase un accidente. Después de valorar todas las maneras posibles de evacuar a estas personas, también se valoró la poder traer barcas de salvamento para poder sacarlos por el agua, también esa opción la vimos inviable por lo que estoy comentando. Una puerta de agua, la barca hubiera sido ingobernable, todo el riesgo de material que arrastraba, era un tronco de gran tamaño, a mucha fuerza, el caudal seguía subiendo, con lo cual se informó, yo informé al sargento coordinador que teníamos en el día de ayer, se le puso encima de la mesa la posibilidad de activar medio aéreo para poder evacuar a estas personas, y bueno, así se hizo, se le con un mico a la sala del 112 y el 112 activó al helicóptero de guardia civil que vino a evacuar a esas personas. Afortunadamente estas cinco personas están bien, entre ellas había dos personas mayores, una joven, las imágenes que grabaron desde el helicóptero de la guardia civil son impresionantes, se ven todos los campos anegados, desdibujada esa carretera no se veía el trazado como nos contabas, ¿tú habías visto el río Piedra en alguna ocasión así, desbordado, que llegase a alcanzar todos los campos y la carretera? No, la verdad es que no, además es que impresionaba, porque las imágenes se ven en los campos y la carretera negada, pero es que la fuerza que llevaba el agua y el nivel tan rápido que subía el nivel del agua, la velocidad y lo que hablamos, sobre todo lo que no se ve, todo lo que arrastra, estábamos viviendo troncor de gran tamaño, la verdad es que impresiona y es peligroso. Alfonso Ruiz, pues muchísimas gracias y enhorabuena por ese rescate con esas cinco personas que se encuentran bien, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y muchísima precaución también para esta tarde, porque hay algunas zonas de Aragón en aviso amarillo y otros en aviso naranja. Así es Martina, por lluvias y por tormentas, prácticamente todo el territorio aragonés tiene que tomar precauciones por fuertes lluvias y tormentas, vamos a verlo con un poco de más detalle, tenemos el Pirineo Oscense y la zona de las cinco villas, con esos avisos naranjas por la fuerza que pueden traer las lluvias, también, ojo, porque es muy probable que caiga granizo, y lo peor lo vamos a encontrar en toda la zona de Albarracín y Gúdar, también por Jabalambre, porque el aviso que ha establecido la EMET es de tormentas, nivel naranja, también con mucha alta probabilidad de granizo, así que muchísima precaución, porque ya ven que todo Aragón va a tener presencia de lluvias fuertes y tormentas a lo largo de la tarde de hoy. Muchísimas gracias Blanca, pues esta tarde, como decimos, mucha precaución en gran parte de Aragón, pero sobre todo Albarracín, Giloka, Gúdar y Maestrazgo. Bueno, todas las llamadas a la atención son pocas, pero bueno, estamos en el tiempo y estamos, parece ser, en una jornada donde se nos precipita todo en Aragón, estamos en el epicentro de todas estas danas y como se quieran utilizar. Yo quiero perder un minuto en escuchar y en hacer hincapié en el relato que hacía Alfonso Ruiz, porque la de situaciones que se pasan por la cabeza de la Guardia Civil, antes de tomar una decisión, cómo van abortando misiones, cómo van probando, y es raro escucharles en ellos palabras como inviable, por ejemplo, que intentan llegar hasta el final siempre, y hasta cuando dice, bueno, un relato que al final acaba con una intervención de helicóptero, pero la de cosas que pasan antes de que deciden accionar el rescate en el helicóptero. Es curioso ver cómo lo relata, es un relato, yo creo que es sobrecogedor, porque nos podemos poner a la idea, son personas que no son fácilmente impresionables, la Guardia Civil se dedica a estos rescates, y yo he visto que realmente ayer se vio una situación no desbordante para ellos, pero desde luego que tuvieron que emplearse al 100% con distintos medios, descartando unos, poniendo en valor otros. Es curioso escuchar el relato porque a veces, bueno, llegó el helicóptero y lo salvó. Hombre, hay una decisión detrás, unas decisiones detrás que entrañan mucho riesgo, compromiso, y desde luego una profesionalidad fuera de toda duda, y que estos días se está poniendo en evidencia varias veces al día. Yo creo que es que estamos en los peores días de rescate, y los datos así hablan de un verano muy malo. Hablamos de Zimbaya, pero durante todo el fin de semana otras localidades afectadas, como Albalate del Arzobispo, Blancas, también Plenas. Ya hablábamos la semana pasada de la imagen impresionante en Herrera de los Navarros. Has pasado el fin de semana allí, Genoveva, en las fiestas de la localidad. ¿Cómo se ha recompuesto el municipio? Pues afortunadamente parece que la tormenta hubiera sido hace más días, por la capacidad de recuperación de la gente, de recuperación de la alegría y de la normalidad. El pueblo ha hecho un esfuerzo titánico para sacar el barro de las calles y de las casas en las que entró. Afortunadamente todos celebrando que no hubiera habido ningún daño personal, que estemos hablando solo de barro, piedras y de trabajo que hubo que hacer para empezar las fiestas el viernes con todo en perfecto estado de revista y que volviese la alegría y las ganas de encontrarse de unos y de otros en las fiestas de Herrera en un pueblo que tiene una tradición festiva intensa y acreditada. Aún así no ha dejado de llover, la noche del sábado al domingo fue de precipitaciones intensísimas, al día siguiente volvieron a salir los ríos, pero ya no por barrancos insólitos, sino por su cauce, el cauce del río Herrera, que habitualmente apenas lleva un canalillo de agua, pues volvió a salir con una crecida. También en el pueblo de al lado, que es el mío, Villar de los Navarros, llovió intensísimamente y el río, que durante el verano no había llevado ni una gota de agua, llevaba una virulencia el domingo por la mañana impresionante, en ruido, en volumen y como decía el Guardia Civil que ha explicado el caso de Zimbaya, la velocidad que lleva el agua, la fuerza que lleva el agua y que sobrecoge y que recogía, pues eso, las lluvias tan intensas de tantas zonas de Aragón que estamos protagonizando desgraciadamente la dana en demasiadas jornadas. Recordar, aún no recordamos pocos que la gente tiene que hacer caso de los mapas de previsión del tiempo, o sea, si vas a echarte a la carretera ahora los móviles permiten saber con bastante aproximación cuándo va a llover y si va a haber tormenta y si el riesgo es elevado o moderado, o sea, no echarse a la carretera sin tomar nota de esa información y luego celebrar que tenemos una fuerza de seguridad, la verdad, admirables, porque el trabajo que están haciendo allí donde hace falta, sea en los rescates de montaña, sea asistiendo a esas cinco personas que quedaron atrapadas en la furgoneta en el río Piedra, pues la verdad es que es admirable la profesionalidad, la eficacia y cómo resuelven situaciones verdaderamente complejas. Por eso no desafiemos esas capacidades que tenemos no haciendo caso a los consejos y no tomando nuestras propias precauciones.